Ya me voy a retirar a los campos sólidosos Por ver si puedo olvidar aquellos ojos preciosos Aquellos ojos preciosos que me miraron Que me miraron y que el sueño me he quitado Ya me voy a retirar a los campos sólidosos Lo que mi alma necesita Lo que mi alma necesita ¿Por qué me hirieron? ¿Por qué me hirieron los ojos que me perdieron? Ya me voy a retirar Donde moran los orzones A ver si puedo encontrar Remedio para mis males Remedio para mis males Pues me dañaron Los ojos que me miraron Ya me voy cada día ¿Por qué me hirieron? No, 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 no! No, 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 no Si puedo encontrar Gracias por ver el video